Bueno, muchas gracias a la Semana de la Arquitectura Social, a Vicente, a Tamara y a Sara por invitarme. Y con Tamara y Sara formamos parte de una, que me apetece comentarlo también, de una red que se llama CivicWise, una red que intenta afrontar el territorio de una perspectiva multidisciplinar y que le invitamos a participar también. Y el año que viene va a ser sede de CivicFest y también de Arquitecturas Colectivas, que van a ser en Canarias. Bueno, yo soy arquitecto y estoy empezando la tesis en la Universidad de Alamuna, teniente en la Facultad Económica. La tesis tiene que ver con los modelos alternativos de acceso a la vivienda. Y sobre todo en la importación del modelo a Canarias, donde existen una serie de oportunidades. ¿Cómo es el acceso a vivienda en España? En España casi el 50% de la propiedad de la vivienda está en propiedad y está totalmente pagada. Y el 28,3% es en propiedad pero tiene algún tipo de hipoteca o no está totalmente pagada. Esto quiere decir que casi prácticamente el 80% de la vivienda en España está en propiedad. Un 17,5% en alquiler y luego según estos son datos del INE, un 5,3% es otro tipo, cedida gratis, alquiler a bajo prensa, etc. Casi un 80% de la vivienda es en propiedad. Y vemos como otros países de la Unión Europea, de Rumanía, de Nuevaquilituania, están entre el 90% hacia arriba. Y los países a los que habríamos que entender en el modelo que creemos son Dinamarca, Austria y Alemania. Alemania el que menos índice de propiedad tiene es 52,5%. Entonces a la hora de acceder a una vivienda, por ejemplo yo, una persona joven que quiera acceder a una vivienda, pues tiene que acceder de forma de hacer una compra a un alquiler. En esta tabla, que creo que no se ve bien, del Banco de España, dice que los menores de 25 años invierten un promedio del 60% de su sueldo en la hipoteca. Eso no es sostenible. Y en el alquiler el 65%. De 25 a 29 baja un poco al 40, al 44. Y luego vemos que también vuelve a ser un poco intenso en las mujeres de más de 65 años, que invierten un 40% o un 40% o un 45%. Esto, aún así, en un país en el que el 14% de las viviendas, según el INE, están vacías. Y los precios del metro cuadrado de vivienda han bajado un 59% desde 2007, que fueron los máximos. Por ello, creemos que tiene que haber otra serie de modelos de acceso a la vivienda que no son estos, y que ya los introdujo Marta con la referencia a Uruguay. Por eso, vengo a hablar de las iniciativas co-housing. Co-housing es una palabra rosajona que está formada por el prefijo co y el sustantivo housing. Co hace referencia a la colaboración, cooperación en comunidad y housing en vivienda. Es un término que, bueno, se puede traducir, pero en general, como un movimiento internacional, se mantiene ese nombre. El co-housing, al fin y al cabo, es un movimiento en el que primero se construye el interior, la comunidad, y luego el envoltorio. No es como ahora, que cuando queremos acceder a una vivienda, pues tenemos que ir a un mercado inmobiliario que es rígido, que ya existe, que nos adapta a nuestras necesidades. Por señalar tres potencialidades muy fuertes de las iniciativas co-housing, económicas, nosotros somos los promotores del proyecto, con lo cual nos podemos liberar del 20% que supone el promotor tradicional, podemos incorporar modelos de gestión y productivos al proceso de vivienda, y tiene un impacto económico positivo en los lugares donde se implementa. Potencialidades ecológicas, si participamos en el diseño del edificio de la vivienda, ¿por qué no vamos a usar criterios de sostenibilidad del diseño, diseño bioclimático, una gestión ecológica del propio edificio? Y potencialidades sociales, es un proyecto de creación de comunidad. Oportunidades en Canarias, en el proyecto de investigación estamos intentando analizar cuáles pueden ser las oportunidades en Canarias para introducir estos procesos. Por ejemplo, en Tenerife, voy a señalar cuatro casos paradigmáticos, pero creo que son extravolables a Gran Canaria o a cualquier área de la vivienda. El barrio de Toscal, que quizás puede tener cierta similitud con la inglesa, que es un barrio con mucha identidad, pero que está deprimido, le hace falta rehabilitación, ese podría ser un ejemplo. Baja Mar, en concreto el Hotel del Tuno, también podría ser un objetivo para rehabilitar a través de procesos de housing. El Puerto de la Cruz, una ciudad, el modelo turístico está desmasado, y hay un montón de cadáveres inmobiliarios en los que se le podía también meter mano. Y Denver, que es un proyecto en el que hemos hecho una investigación un poco más profunda, que se trata de una ciudad turística que fue el estandarte de turismo en Tenerife en los años 60 y 70, construida por un arquitecto de los días ya en Saavedra, que ahora presenta este estado. Son viviendas con una gran calidad, con un manejo del espacio muy avanzado para esa época, con muchas referencias de escandinavos, y que ahora mismo está en esta posición. En su momento, pues, Denver viene del acrónimo Tenerife-Bérnica, una comunidad belga muy importante, y vemos las imágenes de su agua. ¿Qué pasa? Que el modelo turístico que planteaba, pues está desfasado. ¿Qué pasaría si cambiamos el uso y ya no es un modelo turístico, sino implementamos iniciativas co-housers? Este es un proyecto que hemos desarrollado, en el que planteamos la rehabilitación de esos espacios a través de Cooperativa Senior, a través de Cooperativa Senior, una llamada para ver qué respuesta tenía en la sociedad de Inetfein, y lanzamos una convocatoria con el título y si los amigos jubilamos juntos, ¿no? Intentar captar a esas personas que querían tener un proyecto de vejez. Lo primero que preguntamos fue, hicimos una dinámica en la que, de uno a diez, preguntamos a la gente, ¿cuánto planificado tienes la vejez? Pues el resultado fue un tres, un dos, porque no pensamos en la vejez como un proyecto, como otros proyectos de la vida, la familia, la universidad, sino que la vejez nos llega, ¿no? Y nos pilla donde estemos. Entonces, a partir de ese grupo de personas, nació un proyecto que se autodenominó Canarias Co-housers, con el objetivo de generar una comunidad que pudiera desembocar en un proyecto de convivencia. Desde enero hemos desarrollado un decálogo de convivencia. Hemos contractado con otros grupos, que ya existen alrededor de diez grupos de este tipo de convivencia en la península, y participamos en Tenerife colaborativo, que fue un foro que se celebró en septiembre, en el que hicimos contactos con... en el que vino la cooperativa La Borda de Barcelona, que es un proyecto muy interesante, e hicimos contactos. Y, por otro lado, en la organización del proyecto, pues estamos organizándonos en comisiones, que ya están trabajando autónomamente. El sábado pasado nos constituimos una asociación como primer paso, y estamos haciendo un diálogo con las administraciones públicas, que no conocían este tipo de procesos, por lo menos las que hemos tocado, y están muy interesadas en participar. Aparte del objetivo de largo plazo, de ser un proyecto de convivencia, pues tenemos objetivos a corto plazo, que ya estamos trabajándonos, como por ejemplo, mancomunar servicios. El objetivo a largo plazo es algo que puede ser o que no, pero ya estamos intentando hacer ensayos de convivencia, en este sentido. Actividades para la cohesión del grupo, es que domingo tenemos una caminata por la nada, y comeremos en un guachinche. Todo eso son ensayos de convivencia, que van a hacer que la convivencia sea mejor en el futuro. Y luego, difusión. Estamos intentando difundir el proyecto para atraer con él. Quería terminar con esta foto, que fue el sábado pasado, que son los componentes de promotores del equipo, en el que nos convertimos en asociación. Muchas gracias. 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 Gracias.